Baby, dame luz Jaja, Orlandito is back Esto es para ti, mi amor Solo dame luz ¿Qué esto dice, bebé? Solo es tú y yo Por fin Aquí es que yo No sé Vivir sin ti Hey, baby, dame luz No hay nadie como tú Vamos a hacernos un tattoo Que diga yo te quiero, I love you Hey, baby, dame luz No hay nadie como tú Vamos a hacernos un tattoo Que diga yo te quiero, I love you Voy a hacerme ese tatuaje con tu nombre Pa' que sepan que siempre seré tu hombre El que tú llamas, soy tu niño Pero te prendí la llama Y el n es que se envuelve desde que probó tu cama Mi corazón me late porque siente que te ama Y tú eres linda, ma Esos ojos que me envuelven y no son verdes Me dominan ya Tú eres mi vida Yo me olvido de la calle Y la bebida Solo deja que Diosito por nosotros Lo decida, ma Y tú eres linda, ma Esos ojos que me envuelven y no son verdes Me dominan ya Tú eres mi vida Yo me olvido de la calle Y la bebida solo deja que Diosito por nosotros lo decida, ma Hey baby, dámelo, no hay nadie como tú Vamos a hacernos un tattoo, que diga yo te quiero, I love you Hey baby, dámelo, no hay nadie como tú Vamos a hacernos un tattoo, que diga yo te quiero, I love you Es que tú sabes que te amo, que tú eres mi baby Hey baby, no hay nadie en este mundo que pueda quererme Contigo lloro, nena, contigo río Y es que tú eres más mía que tuya, yo soy más tuyo que mío Es que te amo, quiero expresarte todo lo que siento Quiero viajar contigo hasta el mar de sentimientos Voy a decirte tantas cosas al oído Enamorarte pa' que te quedes conmigo Los dos viviendo una ilusión, una noche completita de pasión Entre sábana mojada con sudor esa noche yo te hice mía Cumplí todos tus sueños y fantasías que tú me decías cuánto me querías Hey baby, dámelo, no hay nadie como tú Vamos a hacernos un tattoo, que diga yo te quiero, I love you Hey baby, dámelo, no hay nadie como tú Vamos a hacernos un tattoo, que diga yo te quiero, I love you Dame luz si me quieres aún Papi tú sabes que yo solo pienso en ti Y es mejor hoy por los dos Seguir nuestra relación forevermore Draco y Big Chris Orlandito Eastback Díselo Morgan Estudio La esencia musical De Nicaragua para el mundo Ey, ey Díselo Wallory Que este flow es 2030 Tres 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 Tres